Fui a un café, y no un café común, como digo yo, sino un café con propósito, un café que tiene su lugarcito humano. Se llama Casa Humana de Palermo. Sinceramente, llegué por invitación a través de una empresa que me obsequió la posibilidad de tomarme este café, y en la invitación decía, tomate este café y entendé lo que pasa en este café y tomate unos minutos para intentar cambiar un poquito el mundo, ser más solidario. Y me llevé la sorpresa que me encontré con el dueño o el presidente de Fundación Alma Humana, que es quien se ocupa de llevar a cabo este proyecto solidario. Vamos a saludar a Emiliano Sleim, presidente de Fundación Alma Humana. Hola, Emi, para los amigos. ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por el llamado y buen comienzo de semana. Igualmente, Emi, gracias por atendernos. Y me permito decirte, Emi, porque ahí en la interna te dicen Emi, y sos un emprendedor como pocos, creo que sos un busca del bien, por decirlo así. ¿Y por qué este café, casa humana, por qué este lugar humano en el centro de Palermo, por decirlo así? En el pleno corazón del barrio Palermo, en Tames y Costa Rica, creamos Casa Humana, que es el hogar de nuestra fundación, que tiene unos seis años de vida. Al principio, sin ser fundación, sin haber estado constituida, pero viajando al norte del país en busca de historias de vida. Al principio, con asistencialismo, llevando ropa, alimentos, juguetes, materiales educativos, algunos remedios, para dar soluciones inmediatas a aquellos que más lo necesitan. Pero sabiendo, Pablo, en el fondo, que eso no iba a mover la aguja, que no le iba a encontrar una solución definitiva a las personas que la están pasando mal. Así que nos llegó algún tiempo encontrar que teníamos la respuesta delante de nuestros ojos y que sin haber tenido experiencias en organizaciones sociales, en ONG o en fundaciones, nos podíamos especializar de una manera ocurrente. Pablo, en tu casa habrás escuchado de chico que seguramente había una pelea de algún vecino y tus padres te dijeron, Pablo, no te metas, cada casa es un mundo. Exactamente. Y si cada casa es un mundo, cada historia de vida también lo es. Y si nos proponíamos escuchar lo que el otro necesitaba y si una familia se le había fallecido, el marido, la persona que ingresaba dinero al hogar y sabían utilizar la harina y hacer pan, y si le entregábamos las herramientas, le podíamos montar una panadería en su casa y hace seis años que esto que te cuento es una historia verdadera, y Betty y Juana están viviendo en su panadería en Anta, en el norte del país, y así varias historias. Nos propusimos darle las herramientas a la gente para que salga adelante con su propio esfuerzo y dedicación. Esos fueron los primeros pasos de la fundación, hasta que por resguardo legal decidimos crearla constituida legalmente. Nos llevó unos dos años y medio más o menos, pandemia en el medio, cambio de gobierno. Te iba a decir, plena pandemia también, ¿no? Totalmente. Los organismos estatales casi paralizados, así que cuando nos dieron el estatuto en mano, nosotros sabíamos que teníamos que ir en busca de algo más grande, que no alcanzaba con un bibliorato y con una oficina de dos ambientes, sino que necesitábamos construir un hogar. Todo eso que veníamos haciendo con mucho amor necesitaba un sitio físico que nos albergue y que le entregara a la gente actividades que le hicieran bien al cuerpo, al alma, y que encontráramos salidas laborales y que empezáramos a cambiar un poco el mundo de cada persona, ¿no? Así que el 15 de julio de 2021, o sea, este sábado cumplimos dos años, abrimos las puertas de Casa Humana, que es la casa de nuestra fundación, en donde en la planta baja, casi como excusa, pero como puerta de ingreso a la fundación, como sustento principal para llevar adelante todas nuestras actividades, y también para encontrar una manera de dialogar con la gente de una forma que no sea solo pidiéndole dinero o pidiéndole alguna donación. Entendemos que la experiencia y el vivir el proyecto en carne propia es lo mejor. Más cuando vivimos en un país que los valores están bastante devaluados y en donde el descreimiento es moneda corriente, y no solo en la política, sino que en otros ámbitos, también en la solidaridad. Ahora, digo, en los medios escuchamos todo el tiempo que somos un pueblo y una sociedad muy solidaria, que es cierto, y yo estoy de acuerdo. Cuando necesitamos juntar dinero para el medicamento más caro del mundo, para un trasplante o para grandes causas, todos salimos a aportar lo que tenemos y lo que no. Pero también, yo pongo como un punto de inflexión la guerra de Malvinas, cuando muchísima gente, innumerable cantidad de personas, salieron sacrificadamente a dejar lo que tenían y lo que no, y después terminó siendo toda una gran estafa. Sí, porque no llegaba al destino. Totalmente. Entonces, la solidaridad y la ayuda está un poco devaluada, ¿no? Y también está esto del despojo de los objetos, de que te doy el jean roto, la zapatilla que ya está casi en transición, casi que no se puede transitar. Entonces, pero también hay muchísimas personas que trabajan en silencio, quienes van a darle comer a la gente en la calle, que se encuentran en las plazas, bueno, los que ayudan a los ancianos que no pueden hacer las compras, hay innumerable cantidad de gente que ayuda a nuestro país y es cierto que somos muy solidarios. Pero hay mucho por hacer y hay muchas historias de vida que no llegan a los medios, no llegan a las redes sociales, no llegan a los influencers y que se necesita un trabajo solidario, también como el que hacemos en la fundación, ¿no? Y por eso en esa planta baja tenés este café, ¿no? Que es un café de especialidad y son una cafetería que le da la posibilidad a mucha gente. Mirá, es muy curioso lo que sucede porque hay un auge de las cafeterías en todo el país, en las grandes ciudades, pero en especial en la ciudad de Buenos Aires y ni que hablar en el barrio porteño Palermo, donde estamos nosotros, en donde casi hay 3, 4 cafeterías por cuadra. Y en general, todos los días se abre una cafetería de especialidad, tal como vos lo decís. ¿Y qué es especialidad? Me tomo el atrevimiento de hablar de café porque la verdad que yo no tengo experiencia en gastronomía, sí, mi señora María Fernanda Pérez, que es experta en gastronomía y en café y es quien montó la cafetería, la dirige, y te voy a contar un poquito más de ella más adelante en la entrevista, logró que tengamos una cafetería al mismo nivel que una de especialidad, pero sin serlo. Nuestro grano, el grano de café, es comercial, es Ollambre, es una empresa que tiene muchísimos años en el mercado, una marca familiar, pero muy importante, con una calidad extraordinaria, porque el café de especialidad es cuando en verdad se puede encontrar una trazabilidad, desde que lo cultivás hasta que llega a la taza del comensal, del cliente. Y la verdad que no muchas veces se puede lograr algo así. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con el barista, con la persona que te sirve el café, cómo lo sirve, la temperatura, cuál es el cuidado del grano, bueno, un montón de cosas muy específicas que nos viene ahora a la charla, pero para contarte esto, que hemos logrado una cafetería al nivel de cualquier otra, que este año ganamos un premio. Por eso, a eso querías llegar, no son al nivel de cualquier otra, porque ganaron el premio a la mejor cafetería de Buenos Aires, contanos de eso también. Hay un sitio web que realmente no lo conocíamos, pero que es muy importante, que se llama Gurú, que tiene 30 millones de visitas por mes en el mundo, y que con la valoración de los usuarios nos han entregado este reconocimiento, el cual nos hace muy felices. Pero bueno, ahí llegamos al premio, Emi, tienen uno de los mejores cafés de Buenos Aires, pero ese mejor café de Buenos Aires deja una ganancia, que es una ganancia social, porque... La cafetería tiene un trafondo que además de ser la puerta de ingreso a la fundación, como te dije, el 100% de las ganancias van destinadas a acciones sociales, al sustento de la fundación y a todas las acciones que hacemos, el 100% es algo único. Pero además también la oferta gastronómica está producida por emprendedores que en la pandemia han perdido todo y han encontrado con nosotros una salida laboral. La vajija está producida por mujeres entre 50 y 70 años de zona oeste, una cooperativa que se llama Lejade, que también enseñan el oficio y que gran parte de sus ganancias también las destinan a merenderos y a comedores, o sea, son unas luchadoras talentosas y solidarias, increíbles, que tenemos un cariño especial, por lo cual, la taza que vos usás para tomar el café, después te la podés llevar comprándola y eso también va destinado a la fundación. Por eso, tiene todo un sustento social, tiene todo un trabajo y además de la planta baja, ¿ustedes tienen otras actividades también de inclusión dentro de esa casa humana? La casa tiene tres pisos, en el resto, damos talleres y cursos de todo tipo, desde yoga para niños de tres años, yoga inclusivo, donde también tenemos niños con discapacidad, yoga para adultos, con una profesora, si no te puedo creer, la calidad humana que tiene, Marión es una talentosa, increíble, va muchísima gente a tomar clases con ella, folclore con Ramón Salina, tango, radioteatro, teatro para adolescentes, para adultos, reciclaje de basura, para niños del reciclaje, hacen juguetes, transforman la basura en juguetes, hay todo un trasfondo educativo y recreativo, y así un montón de actividades que son buenísimas para el cuerpo, para el alma, para la mente, y para encontrar también salida laboral para un montón de profesores que lo habían perdido todo en la pandemia. Justamente ahí diste en la clave, es una casa humana donde te vas, te acercas para colaborar, para ayudar, pero también hay una calidez y hay un, una recepción, me pasó a mí cuando estuve en esta casa humana, que tuve la posibilidad de conocerte, que desde que entras, ya ves otra energía, la energía es otra, ves otra onda, y ves la posibilidad de que tomarte no solo un buen café o el mejor café de Buenos Aires, sino que esa gastronomía inclusiva es de primer nivel y por eso quería darte este espacio, a mí no tengo más tiempo, pero quería darte este espacio para que los convoques en estas vacaciones de invierno, a que todos conozcan ese café, esa casa humana que tiene mucho de humano en el corazón de Palermo y por favor repetimos la dirección, así podemos darle a la audiencia que pueda ir a visitarte. TAMES 1788, TAMES y Costa Rica y es inclusiva también porque tenemos una escuela de cafetería donde le enseñamos el oficio a personas con discapacidad y en nuestro gran proyecto desde el año pasado que dirige María Fernanda Pérez y que le da la posibilidad a unas 3.000 personas, adultos, jóvenes, en edad laboral, que tienen toda la capacidad, las ganas y el talento de poder encontrar un trabajo. Se capacitan con nosotros, hacen las prácticas en nuestra propia cafetería, cualquiera que vaya a consumir, los van a poder ver trabajando y practicando y después los insertamos laboralmente en nuestro propio negocio y en terceros. Así que no solo los invito a que nos visiten y que vengan a tomar un rico café y a comer cosas deliciosas, porque todo lo que consuman va destinado a la fundación y también que visiten y conozcan a los chicos con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, con discapacidades motrices, que tienen toda la capacidad y las ganas de que si ustedes tienen un negocio los puedan tomar. Emi, un gusto haber hablado contigo y seguramente vamos a repetir la visita y vamos a seguir colaborando con ustedes. Abrazo grande. Y los invitamos que nos sigan en las redes en fundación.almahumana, en Instagram y en casahumana.cafe y los que quieran más información acerca del proyecto Baristas con Alma para personas con discapacidad estamos con los brazos abiertos para recibirlos. Qué lindo lo que dijiste, con los brazos abiertos para recibirnos. Abrazo grande y buena semana. Gracias Pablo, un abrazo a toda la audiencia, gracias por el espacio. Que sigas bien. Y era Emiliano Slein, presidente de Fundación Alma Humana, que nos mostraba que la solidaridad también puede ser con satisfacción.